Pobre Marquitos, está re triste. ¿Cómo sabés que está re triste? Eh, porque lo conozco, porque lo conozco y sé que está triste. Anda a hablarle, por favor, anda a hablarle. No, no, yo justo, yo no. Sí, vos, yo te ayudé con Francisco, por favor, anda, anda, anda. Está bien. Dale un ratito, porque te lo traes, dale. Hola, Marcos. Hola. ¿Estás haciendo la tarea de mañana? Sí. Ah, bueno, justo te quería preguntar algo sobre eso, ¿no? De geografía. ¿Vos no sabés si hay que hacer un cuadro sin óptico o un resumen de lo que ella dijo en clase? ¿Sabés bien qué hay que hacer? Marquitos, ¿te sentís mejor? Sí, sí, un poco. Bueno, me alejé. ¿Y a vos cómo te fue en el partido? Nada, ni niña hable, niña hable. Se suspendió todo en el primer tiempo. Le empezaron a pegar a Pablo, nos agarramos las piñas todos. Y no, no, ahora hasta la próxima fecha no se sabe qué pasa. ¿Desarmó piñas? Sí, sí, mirá, niña hable porque voy a matar a alguien. Mirá, me voy a tomar algo. ¿Te explico? Bueno, el cuadro sin óptico de geografía es como el que hicimos en historia, ¿te acordás? No, más o menos. A ver, explicá mejor, dale. ¿Qué pasa, Linares? ¿Ahora se dedica a espiar también? No, no, para nada. ¿Y su amigo de la calle qué pasó que no lo vi más? Mi tutor me dijo que no lo viera más y no lo vi más, sí. No seas mentirosa. No será que a su amigo le llenaron los bolsillos de plata y huyó. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque yo sé todo. Dígame cómo se enteró. No pienso decírselo. Está bien. Está bien, igual mi amigo antes de irse me tiró un dato bastante importante. ¿Qué dato? Ricardo Fara. Otra vez con eso, no quiero escuchar más ese nombre. ¿Qué tiene que ver tanto usted con un criminal? Nada, absolutamente nada. Sin embargo, yo creo que usted está bastante cerca de él. Pero olvídese de Fara, está muerto. Sí, yo sé que está muerto. Pero cada vez que se le nombra usted se pone muy nervioso. ¿Qué pasa? Usted es hijo de Ricardo Fara. ¿Pero qué dice? Termine la Linares. Está bien. Está bien Blas Heredia o... ¿Cómo se llama en realidad? Porque nunca me dijo su nombre. ¿Qué se siente ser hijo de un criminal? Te voy a decir una cosa así nunca más. ¿Escuchó? Hola. El traje no es pep pulsi. Qué rico. Un hombre, ¿me das? No. ¿Me das? No, no, no. ¿Qué averiguaste? ¿Qué averiguaste? Nada, encontré como 35.000 archivos entre Ricardo y Fara. No, eso es un montón. Sí, pero voy a ir uno por uno. Igual es un montón. Bueno, pero tengo toda la noche. Para revisar, así que andá tranquila, yo no puedo parar. Andá a dormir si querés. Bueno, está bien. Cualquier cosa avísame, eh. Sí, pero ¿me dejas? ¿Uno es pep? No. No puede ser.